¡Hola! Bienvenidos, no los había visto Hace dos días volví a ver Crepúsculo Y... ¡Qué mala película! Ay, pero pues... Yo tenía 15 cuando salió ¿Ustedes qué opinan? ¿Era fan o no? Por supuesto que sí Como lo acabo de decir, soy la primera en aceptar que Esa franquicia fue bastante mala Pero llenaba mi corazoncito adolescente Así que no me voy a dar golpes De pecho, por supuesto que la disfruté Como loca en su entonces Leí todos los libros De hecho, me gané en el radio boletos para la Premiere de Luna Nueva Esa es una historia Algo corta, ni no interesante Simplemente llamé y me gané Unos boletos para la Premiere de Luna Nueva Seguramente he de tener por ahí Guardados esos boletos, pero bueno Tú vienes a este video por una razón En específico Que por lo que viste en el título del video Sí, el día de hoy voy a hacer un haul Hace mucho que no hago uno Y nunca había hecho uno de compras Por internet en sí De AliExpress Si tú estás familiarizada con AliExpress Sabrás que es una tienda Pues China Que vende todo lo que se te ocurra Y todo lo que busques Ahí lo vas a encontrar Pero como ya dije Es de China Entonces tarda mil años En llegar las cosas Si es que te llegan Y pues Para algunas cosas La mayoría He tenido suerte de que lleguen Pero gracias a todo lo que está pasando Algunas de las cosas No me han llegado Y no sé si algún día me van a llegar Y si sí me llegan Pues va a haber un segundo Tercer haul Quién sabe Porque no sé ustedes A mí me encanta ver Lo que la gente se compra Por alguna razón Desde el inicio De las Beauty Vloggers De YouTube Nos han mostrado De todo tipo de hauls Desde maquillaje Ropa, accesorios Qué es lo que compran Y uno ahí está al pendiente Porque por alguna razón Se nos hace interesante Y en el caso de AliExpress No solamente es por el chisme Sino porque te das una idea De las cosas que hay Que podrías comprar Porque pues Al ser de esta región De este lugar De este continente asiático Sabemos que las cosas Son baratas Entonces si estás viendo Que se compraron Unos aretes bien padres Y tú los quieres Al final de cuentas Vas a terminar pecando Porque dices Mira mis 20 pesitos Señor chino Mándemelo por favor Yo veo este tipo de videos Casi siempre en chicas españolas Porque AliExpress Creo que llega más fácil A Europa Que aquí a América Obviamente Pero pues eso no me detiene Yo me espero Mis mesesitos Mis 2, 3, 4, 6 mesesitos Como algunas veces Me ha ocurrido Obtengo este tipo de cosas Que nada necesito Pero quiero Si llegaste a mi canal Gracias a este video Pues bienvenide Aquí está tu canal Hacemos muchas cosas DIY Pintamos Hacemos de todo Maquillaje Peinados Y pues si gustas Aquí está El botón de suscripción Y también Si tú eres de mis suscriptores Y no sabes De qué va Esta vaina De AliExpress Y comprar por internet Coméntame aquí abajo Si quieres Que haga un video Explicando De qué va Eso de AliExpress Y cómo se compra Y los truquillos De estos De los cupones Para que te salga Más barato Todavía De lo que es Crea no No te puede salir Más barato De lo que es Y pues ya Yo creo que Vamos a empezar Ok Hola Si soy yo Melisa del futuro Tengo que aclarar Algo antes De que inicie este video Y es que los precios De las cosas Que saldrán A continuación No van a aparecer Por el hecho De que algunos De esos artículos No los compré Al precio Que tiene actualmente Listado Seguramente Por el cambio De dólar Y esas cosas Pero acá abajo En la descripción Van a estar Los links De todo Y ahí aparecerán Los precios Dependiendo de tu moneda Ok Además de que Agregué un link Abajo Que contiene Algunos cupones Ahora sí Que inicie este video Gracias Vamos a iniciar Con complementos Accesorios Lo primero que compré Es este collar Con mi año de nacimiento 1994 Es de cero inoxidable Al parecer Es de muy buena calidad Y brilla bastante De este collar También hay en oro Lo que me parece Padre e interesante Es de que En esta tienda Este vendedor Puedes personalizar Uno como estos Pero con tu nombre Con diferentes tipos De fuentes Este particular Creo que solo maneja Oro y plata Pero hay otros Que también manejan Dorado rosado Rose gold Y es muy bueno De buena calidad Pero aún así Para no errarle Lo cubrí un poco Con esmalte transparente Porque aunque así Es muy barata La bisutería En aliexpress También corres El peligro De que Se oxide Y se ponga feo Ya no te sirva La pieza Y es que obviamente Si compras este tipo De accesorios En un tiempo Se te va a poner feo Y al final de cuentas Esto es un desecho Y procuro comprar Bisutería de buena calidad Pero a veces Los diseños más originales Solamente lo hacen En material muy barato Y pues te encuentras Con ese dilema siempre Pero casi siempre Los vendedores Te mandan Los accesorios En bolsitas de plástico Como Ziploc De las miniaturas Y puedes guardarlo ahí Y a lo mejor No se te va a echar A perder tan rápido Además de obviamente Ponerle el esmalte transparente Pero bueno Algo que ha estado de moda O vaya que ha estado de moda Son las mariposas Así que decidí comprarme Unos artículos Con este motivo Me compré Este collar En color dorado La cadena Me parece que Está simpática Es como de trencita No es normal Como cualquier otra Y desde que llegó Se sintió baratito Y además Pues fue muy barato No voy a negarlo Pero lo que sí Brillaba muchísimo Pero yo dije Miren Esto me lo voy a poner Una sola vez Y ya va a acabar Con el brillo Para siempre Y a lo mejor Ustedes no lo saben Pero yo soy mucho De accesorio Oro y plata Así que Me la compré En oro Y en plata Depende del outfit De mi maquillaje A veces estamos Como con colores dorados A veces estamos Con azul Y eso quiere decir Que combine mejor Con el plata Quien sabe Depende del día Lo que sí es Que la mariposita Algo sensible Lo podrías doblar Con los dedos Fácilmente Pero pues lo voy A intentar Cuidado mucho Para que me dure Lo que tenga que durar Y después Con ese vendedor También tenían Las arracadas Así que sí Me las compré En oro Y en plata Me gustó mucho Este estilo No solamente Por las mariposas Y que son el juego De los joyeres También Por el tipo de arete No son solamente Con el palito Este normal Son unas arracadas Y se ven muy bonitas En la oreja Yo soy una loca Rebelde Así que me gusta Combinar a veces Los metales Oro y plata Puede ser que me las ponga Juntas Pero depende De qué tan loca Ande ese día Estos me gustaron mucho Así que estos Súper los bañé En barniz de uñas Para que no se me vayan A estroper nunca Aunque pues Pero miren Mientras que dure Esta moda De las mariposas Porque estuvo de moda En los noventas Primero fue Mariah Carey Y ahorita Kylie Jenner Con la Stormi Y Ariana Grande Pues puede ser Que ahorita digan Es que mi animal favorito Mi bicho favorito Es la mariposa Pero pues Todos sabemos Que está de moda Porque lo vemos En todas partes Pero en algún momento Puede ser que ya digas Igual las mariposas Ya me tienen harta Y pues también Es una buena alternativa Si eres una de esas básicas Como yo Que solamente Les va a durar Lo que dure el tren Y como este tipo De arrecadas Que se ven así Compré también Estas de estrella Solamente que estas Si se me hicieron Horribles desde el principio También yo me las dejé Como dos días Por la flojera De quitarme los aretes Y eso no lo debes de hacer Menos con este tipo De material Cuando lo barnicé Ya era demasiado tarde Ya se habían hecho Medio feitas Pero que puedo decir Me gustan muchísimo Ya las volví a pedir Pero ahora En otro vendedor Que al parecer Esos son de mejor calidad Porque venía que Vienen como Con un baño de plata No sé Vemos Y además Si son mis suscriptores Sabrán que me gusta mucho Esto de la estrella De la luna Del sol Y pues gracias A que arruiné Estas arrecadas Pues ya aprendí mi lección Que si en otro lado Cuestan más caros Pero te dicen Que te va a durar Pues no seas coda Métele unos pesitos Dolaritos más Y hablando de cosas Que a lo mejor No voy a encontrar De mejor calidad Pero están padres Estos aretes de cereza Claramente Esto nunca lo voy a encontrar De oro O tal vez sí Y si sí Pues no creo que aquí En aliexpress Se abren de esta forma Se quita el tallo Aquí en tu ojito De tu oreja Y después introduces La cereza Son un poquito Sí porque esto es Plástico fuerte Uh sonaron Las tacatacas ¿Ya saben cuáles? De las que les he hecho No sé por qué motivo Me dio de repente Un gusto Por las cerezas Ya pedí De otro tipo De aretes De cerezas Pues no me ha llegado Y no me va a llegar Pronto creo ¿Qué más les puedo decir? Me gustaron muchísimo Están súper originales Parece que traes Colgando unas cerecitas Y hablando De aretes originales Me encontré Con estos Que son diferentes Me encantan Este tipo de aretes Que es uno de uno El primer arete Es este astronauta Abrazado Colgado de la luna Está bien bonito Porque está bien chiquitito Y el otro arete Es un planeta Y aquí en las puntas Tienen estas estrellas Pues porque galaxia Y interestelar Y esas cosas Estos son largos Pero también Hay versión en cortos Y también de varios colores Ahora Vamos con las tacatas Pedí estas Que son Como de diamantitos Que brillan Las pedí Porque tengo La versión más pequeña Quería que combinara Como con los otros aretes Y pues creo que salieron buenas No se les ha caído Ningún diamantito Eso es bueno Bueno no diamantito No piedra En donde las compré Habían de varios tamaños Y venían Creo que pulgadas La medida El chiste es de que yo En ese momento No tenía una regla A un lado Y dije miren Será lo que Dios quiera Y escogí Un tamaño al azar Porque hay más grandes Y más chicas Y creo que fue Pues el tamaño perfecto Otras arracadas Ahora estas en chiquito Fueron estas azules Que son mitad azul Y mitad como No sé Qué tipo de Estampado O de diseño Quiera esto Imitar No sé si es mármol Creo Pero pues están muy padres Casi nada es metal Nada más que esta parte Pues me van a durar Mucha más que Por ejemplo Las estrellas esas Pero lo que sí Es que esto es Bill plástico Esto todavía Se siente un poquito Más como acrílico Esto sí es plástico Normal barato Calidad Precio Yo creo que sí No valió la pena Además de que yo Me las esperaba Más grandes Aunque sí me gustan De esta forma Pero pues ya Ya que ya las tengo Aquí Otras arracadas Que esas sí llegaron Como del tamaño Que esperaba Este sí es plástico Plástico De que se puede romper Más fácil Que pues el acrílico Esas me las pedí Porque por alguna razón Me dio obsesión Por este estampado O este estilo Que se llama Tortoise Pues olvidando Lo del material Como están de buen tamaño Y bonito color Pues considero Que sí valió la pena Me gustaron mucho Y pues como dije De repente me dio una obsesión Por Tortoise Y me pedí Estas gafas Que según yo Iba a graduar Pero Lo que sucedió Fue de que Cuando fui a la óptica Se me olvidó Que los tenía Y me mandé a graduar Otras gafas Que tenían ahí Que son Estas Ay Se siente tan bien ver Ya puedo ver Si estoy enfocada Y también me gustaron Pero no sé Si voy a regresar Díganme en los comentarios Por si Si les gusta Cómo se me ven Esas gafas Creo que se parecen Mucho a las que ya tengo Y bueno Siguiendo con los accesorios Me compré Estas dos diademas De perlitas Y según yo Iban a estar pegadas Pero no Las dos son perlas Que están amarradas A las diademas El primer diseño Son con perlas En todo alrededor Y el segundo diseño Es esta diadema Que es diferente Como en zig zag Y tiene ya después Este detalle De perlas Y de piedras La publicación De esta diadema Venían en diferentes tamaños Más bien anchos Y la publicación De esta diadema Venían en varios colores Habían en negro En oro Y en plata Pero yo Me las compré En plata Y hablando de perlas Me compré Esta diadema Tan famosa Que se hizo Últimamente Gracias a Prada Y yo ya la tenía En lisa Pero se me antojó Muchísimo Comprarme este estilo De diademas Pero con algún tipo De accesorio Que se viera un poco Diferente Y escogí esta Con perla A mí en particular Me encantan Este tipo de diademas Con bisgela Oh Y si eres nuevo En mi canal Tengo un video En donde hice Este tipo de diademas Versión trenza Versión más delgada De todo tipo Si no has visto Este video No te preocupes Te lo dejo aquí En la i Para que le vayas A dar una checadita Después de ver este video Y pues no sé Yo creo Que me gustan mucho Este tipo de diademas Porque me hacen sentir Como princesa Como Mia Thermopolis Rinaldi Gracias por venir Y como esta diadema También compré Esta en color azul Y esta Aunque no tiene piedras Ni perlas Tampoco es lisa Tiene como Este diseño De rayitas Ay Ni parezco princesa ¿Cuál princesa Era la que tenía Como así? Creo que son Los rusos Anastasia Si Anastasia Bueno no usaba Diademas Obviamente lo de su época Pero si tenía Como algo tipo ¿No? A ver esto otra vez Esta vez Puedo ver En este canal Apoyamos A Thalia Somos fans ¿Han visto su TikTok de Thalia? Es bueno No causa como pena ajena Así como de que Ya siente a ese señor Yo creo que maneja Un buen contenido Vayan a seguir A Thalia en TikTok Y a mi también Porque tengo como Tres seguidores Y es bastante triste Ay aprovechando Que ahorita estamos En la propaganda Pues también váyanme A seguir a mi Se da grande una vez ¿No? Compré esta cosa Que esta si Mira para que vean ¿Para qué lo quieres Melisa? ¿Para qué te pediste esto? Parece Que traigo orejitas La pregunta sería ¿Y por qué no? Además de que Estas orejitas En este mismo color Se las vi a Stormi Y pues Stormi Es Fashion Queen Obviamente ¿Por qué no quisiera Parecerme Stormi? Bueno Siguiente Esta boina Es de un material En especial Que guarda el calor Bien intensamente Es como de esta lana Que se siente Como peludita Pero de esas De las que encierran El calor Bien y bonito Es una boina Normal de toda la vida Un comentario Es de que yo pedí Esta boina Y llegó como Tres meses después Y pues como yo Cuando la pedí Quería una boina En ese momento Pues obviamente No pude con la espera Así que Tengo un video En donde hice Como diez boinas No creo que menos Oh sí Bueno Hice muchas boinas Otra vez Si no has visto Ese video Te lo dejo aquí En la i Y pues cuando llegó Esta boina Ya era demasiado tarde Además de que Esta comparación De las otras Que hice Con la medida De mi cabeza Se ve pequeña Los calcetines Señores y señoras De aliexpress Son la bomba Porque hay muchos Estilos diferentes Muy creativos Muy únicos Y yo me he pedido Varios Pero los únicos Que han llegado Hasta la fecha Son estos Que son de Maya Pero tienen la peculiaridad Que tienen un arco iris Y se ven muy bien En la piel Hice un video Donde pinté unos tenis Con diseño De las chicas Super poderosas Y cuando yo acabé De hacer estos tenis Los modelé Con estos calcetines Y se veían muy bonitos Daban mucho El feeling Como de niño De kinder Por lo cual Mira Perfecto en su punto Lo que quería lograr Estos exactamente Estos calcetines Ya no están disponibles En paquete Donde venían dos Porque venían Estos Que en la punta Viene con azul Y estos Que con la punta Viene en rojo Pero los volví a encontrar Solamente Que solo vienen Un par Me compré Esta funda Para celular Que es una cámara A bien negro Y en rosa Creo que me arrepentí Un poco Yo soy más de negro Yo no sé por qué La pedí en rosa Cuando llega Son tres piezas La primera es la funda Obviamente La segunda Es el pop socket Y la tercera Es esta correa Para que te puedas Colgar tu teléfono De esta manera Lo que sí Es de que Cuando llegó Esta correa Yo no me esperaba Que dijera aquí Mosquino Con letras De colores Y no me gustaba Como se veía Así que decidí Pintar encima Con pintura textil Y fue santo remedio Nada más le dejé Las estrellitas Porque de hecho En la foto Del artículo Venía así Cuando llegó Fue de Ah Ok Pero pues Lo solucioné La verdad es que Si la recomiendo Está de buena calidad Protege bien el teléfono Bueno a mí tampoco Se me cae demasiado A mí A mí en particular Nunca se me cae De un teléfono Y se me ha estrellado La pantalla De esta funda De teléfono Hay de muchos Modelos de celulares Solamente es de que Busque como Cámara Funda Del modelo De tu teléfono Y seguramente Lo vas a encontrar También pedí Este Popsocket Que es de Luna De Sailor Moon Esto Lo agarré en oferta Sin querer O sea Ni siquiera estaba Buscando esto En particular De repente me apareció Y salió que costaba 10 pesos Con todo Y envío Y dije En serio Señores chinos 10 pesos Como pues Ya nada Cuesta 10 pesos Y dije Va lo compro Y este Lo compré Me gustó mucho Es de un material Bueno Como de silicón De estos Flexibles Lo estoy guardando Porque ya tengo Otro popsocket Puesto Y pues cuando se me caiga Lo voy a cambiar Pero definitivamente Lo voy a usar Porque me gustó mucho El modelo Y hablando de cosas De silicón Este material Me encanta Por cierto Me pedí Esta funda Para los audífonos Otra versión De cosas Que no necesito Pero quiero Son compras Muy inútiles Pero me llenan De alegría El corazón Pues sí No tengo mucho Que decir Es una fundita En forma de teléfono De estos retros Ay pues Veanlo Cuando lo saco Digo voy a escuchar Musiquita De esta cosita Retro Es irónico Porque parece Que es muy antiguo Pero en realidad Es muy moderno Viabilitivo Voy a escuchar Musiquita Llegan en tres piezas La parte de arriba La parte de abajo Y por último Este como Llaverito Que tiene un celular Chiquito aquí Para que lo puedas Agarrar O colgar Y no se te caiga O pierda Y hay muchísimos Pero muchísimos modelos No solamente De esta tienda Sino de todo Aliexpress Tú solamente Buscas el modelo De tus audífonos Y seguramente Te van a salir Y no solo venden De Apple Venden de Xiaomi De Huawei Y de varias cosas Obviamente Entre más famosa La marca De esos Vas a encontrar Más modelos Y yo quería Comprar de diferentes tipos Pero no Eso sí No ya Sería demasiado Además de que Ya está empezando A haber De más variedad Del siguiente modelo Y es que también Te puede pasar Como con los celulares De que le compras Fundas de todos Los tipos Y diseños Y colores Y después Cuando cambias de celular ¿Qué? Te quedas con todas Tus fundas Bien triste Así que mejor Me calmo Y no compro De todos los modelos Posibles Y ya para acabar Con cositas Random Me di esta cosita Que es la parte De abajo De un huevito Esto es para poder Poner tu Beauty Blender Para que repose Así Ya sé que parece Una tontería Como esto Pero este en particular Yo creo que si tiene una función Pues para que no andes Rodando por todo Tu tocador Y se ande manchando Y ensuciando Porque al final de cuentas Con esto Te maquillas Y te lo untas En la cara Y si esta sucio Te impregnas Toda esa suciedad De la cara Y pueden salirte granos Y causar problemas En la piel Y no queremos eso Entonces para no tenerla Ahí volando Tiene su lugarcito Esta es una seca Pero cuando Se moja Y dobla su tamaño Cabe de todos modos Aquí perfecto Pero El problema es Que al ser De silicón Y estar guardando La esponja De esta forma No deja que respire Entonces Esto provoca Que si esta mojada Y la dejas ahí La siguiente vez Que la quieras ocupar Aunque hayan pasado 24 horas Puede ser que aquí abajo Conserve La humedad Y eso también es malo Porque puede provocar Que crezcan hongos Y eso tampoco Es muy sanitario Que digamos Así que Yo recomiendo Que si van a comprar Uno de estos Están para su esponja Que sea uno de estos Que son de alambre Que tienen orificios Abajo Para que pueda respirar Y se pueda secar La esponja ¿Ok? Y ahora si Y por último Estas son de las cosas Más random Pero también Más bonitas Que he comprado En la vida Esta es de mi mamá Esta es un Spray Dispensador de agua Regadera En si es para regar Tus plantas Pero pues obviamente Plantas pequeñas Como esta Así Porque a una planta grande Como por ejemplo esa ¿Cuánto te vas a tardar Haciendo esto Para poder regar La planta apropiadamente? Pues tampoco Algo muy necesario No Algo bonito Por supuesto Esta la compré Para mi mamá De hecho es suya Y en cuanto La desocupe Me la va a pedir Y me voy a poner triste Pero yo creo que voy a pedir otra En color azul Porque vi azul Si ustedes la quieren comprar Por el look La recomiendo totalmente Es de plástico Esta parte Esta parte Todo en sí Excepto la punta Que es de metal Para poder esparcir El agua más Delicadamente Así que sí La recomiendo 100% Si tú eres de estas Locas de las plantas Como yo Puede ser que haya Una segunda parte Comenten aquí abajo Si es que les gustaría Verla Según yo Este video Se ha ido en un suspiro Pero conociéndome Seguramente Ya duró suficiente Es más demasiado Así que yo ya me voy Pero no sin antes Recordarte que te puedes Suscribir picándole Al botoncito rojo Que está aquí abajo En donde dice Suscribirse Y también pícale La campanita Que está a un lado Para que te notifique Cuando suba El siguiente video Que ya me han platicado Aquí en los comentarios Que YouTube no les avisa Que he estado subiendo videos Y han pensado Que no subo Desde hace meses Pero no Aquí estoy Miren Ustedes píquenle La campanita Si a YouTube No se le antoja Avisarles De todos modos Yo ando aquí Cada domingo Más o menos Desde las 8 o 9 De la noche Vemos Depende de que tan Payaso anda YouTube Porque a veces me dice Ey no puedes subir el video Porque tienes una canción Que usaste Que aún así Que está bien padre No te voy a dejar Publicar tu video Así que tengo que regresar A mi editor Quitar esa parte de la canción Y volver a subir el video Y por eso a veces Me tardo mucho Pero se los juro Que ando aquí Cada domingo Te dejo por aquí Mi Instagram Subo una que otra foto Que puede servirte De inspiración Algunos edits Que a lo mejor Te pueden gustar Y también andamos Por ahí Pasándonos la bien En Instagram Stories Y ya Creo que yo no tengo Nada más que decir Te quiero mucho Gracias por tu apoyo Bye Bye